Hola, mi nombre es Judith Troncoso y estuve haciendo el curso de pintura decorativa. Estos son algunos de los trabajos que pude hacer con lo que tenía en casa y algunas cositas que pude comprar. Esto es la servilleta de coupage, el craquelado, la lámina de papel, el falso enlozado, que me salió más o menos, en lata, hice una lata, y un frasco de vidrio. Después hice este trabajo, que es el que más me gustó, que es el decapado, que me falta ponerle la lámina. Cuando la compré, la voy a colocar. Y bueno, con respecto al curso, a mí me gustó mucho, aprendí muchas cosas, algunas ya las sabía, pero las aprendí más detalladamente y con una buena explicación. Y fue una muy linda experiencia y están muy lindos los cursos porque dan muchas oportunidades para que la gente del interior, por ahí y acá, no se ven mucho estos cursos y están buenos. Y esa sería mi experiencia y muy bueno el curso. ¡Gracias!